Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¡No entiendo nada! ¡Ay, chicas! ¡Ay, es que el perro sarnoso ese de Lomprolobo! ¿Y habéis descubierto el nombre? ¿Pero cómo lo habéis hecho? Sí, he sido yo que estoy muy lista. No preguntes cómo, pero lo hemos averiguado. Se llama Mike. ¿Puedo hacer? A lo mejor se ha metido en la otra casa. No, la restaurante. Estará en la casa del vecino Jaque. Uy, si se ha metido en la casa del vecino, ¡se lo puede comer! ¡Pero bueno, ¿qué pasó? ¡Sí, no entiendo nada! ¡Ay, chicas! ¡Ay, es que el perro sarnoso ese de Lomprolobo estaba haciendo mucho ruido! Y yo vine a atarle las manos con esto. ¿Qué dices? Pero bueno, ¿cómo has entrado? Dijimos que no solo no ha entrado nadie. ¡Claro, pero es como yo! Soy una bruja, pues yo tengo poderes y yo... ¡Uy, la nariz se me sale por el ojo! ¡Ay, ayúdame! ¿Pero no se enteráis que el Hombre Lobo es un hombre muy fuerte? ¡Claro! ¡Que ni una bruja ni un hacker nada puede con él! ¡Pero es que es una bruja muy malarosa! ¡Pues no, no lo eres! ¿No ves que ha podido contra ti? ¡Claro, pero yo! ¡Porque el ojo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué habéis hecho? ¡Se ha escapado! ¡No, se ha escapado el Hombre Lobo! ¡Hay que levantar a esa brujonia! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame una grúa, H4! ¡Mírala aquí! ¡Fucundia pesa mucho! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, no puedo! ¿Qué pesas, Sarai? ¿100 kilos? ¡Ayúdame tú! ¡No, me se va a partir el codo! ¡Ay, no sé qué ha sido! ¡Tú que lo estás tirando todo! ¡Me pido la máscara, que no veo! ¡Uy, es que para qué se mete aquí! ¡Es que para qué se mete aquí! ¡Es que no entiendo nada! ¿Cómo has hecho esto, Brujinda? ¡Todo me pido por querer meterse aquí! ¡H4, lo siento, pero te lo voy a decir ya! Pero antes de todo, voy a decir hola, hola, chicas y chicos. Yo soy Laura y bienvenidos al vídeo de Brujinda. ¡H4, ahora mismo te lo voy a contar todo! Ven aquí. Que sepas que Brujinda y Sarita han abierto la puerta del Hombre Lobo. Lo han sacado para afuera. ¡Y tú qué? ¡Y tú qué? ¡Y tú qué? ¡Vosotros no hemos ido! ¡No! ¡Laurita, me estás diciendo que habéis cogido y habéis abierto la puerta del Hombre Lobo y lo habéis tocado! ¡Laurita, sobre todo! ¡No, yo no lo he tocado! ¡Sarita, periódame! ¡Déjame que yo se lo explique! ¡No! Sarita se pensaba lo que te he dicho. Sarita se pensaba que ella es una hacker. ¡No! Yo soy súper fuerte, yo soy hacker, no sé cuánto. ¡Lo ha teletransportado allí! ¿Has teletransportado? ¡Le ha hecho escribir! ¡Le ha preguntado el nombre! ¡Ah, una cosa buena! ¡Hemos averiguado su nombre! ¡Sí! ¿Que tiene nombre también? ¡Ah, bueno, claro! Es un hombre lobo, es un lobo hombre, claro. Antes el lobo era hombre. ¿Y habéis descubierto el nombre? ¿Pero cómo lo habéis hecho? ¡Sí! He sido yo que estoy muy lista. Bueno, pero lo hemos pasado suerte. ¡Esto me está! ¡Ángaselo! Resulta... ¿Qué se llama? No preguntes cómo, pero lo hemos averiguado. Se llama Mike. ¿Puedo ser... ¿Tu, tu, 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 tu? ¿Michael Jackson? ¿Qué va a ser Michael Jackson? Mira, Laura, H4, mira. ¡Ahí era un zombie, era un zombie, no un lobo! No, es un hombre lobo. Mira, os voy a explicar cómo era, H4. El hombre lobo estaba aquí, ¿vale? Estaba aquí. Y estaba así, ¿vale? Así. Y al parecer, en uno de los teletransportes que hemos hecho dos... ¡Dos teletransportes! Se ve que se ha desatado y ha huido. Hay que buscar por dónde. ¿Vamos a verlo? ¿No ves esto que ha dado un sal? ¿Qué ha tirado por allí? ¿No lo has visto? ¿Un salto por dónde? ¡H4! No ha sido, no ha sido que se ha desatado. Yo lo avisé, a mí me lo dijo Churakang. Sí. Ese tardo tranquilizante le hacía un efecto de como 5 o 6 horas. Y ellas pensaron que... ¡Ay! Está, está dormido, es como si fuera un perrito. Estaban así tocando. Estaba muy dócil. Estaba muy dócil. Y entonces yo... ¡No! ¡Esto por esto! ¡Puere, pero aquí están las marcas por donde ha huido! ¡Por ahí! ¡Corre rápido! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo se enteran en el Ministerio! ¡Aquí con sus garras! ¡Ha saltado por aquí! ¡Cuidado! ¡Has pisado una caca de luz! ¡Mira! ¡Ueh! ¿Has pisado una caca de luz? ¡No! ¡Yo no la quiero pisar! ¡Oh, si la piso me da buena suerte! ¡Esperate! ¡No, no, no! ¡No, nada, nada! ¡No! ¿Qué ha hecho así? A lo mejor se ha metido en la otra casa. No, en la casa del vecino Jaquín. No, pero... Uy, pues si se ha metido en la casa del vecino, se lo puede comer. ¡Oh, tío, qué miedo! ¡Hay que avisarle! Checuato, no se han desabraído. ¿No tenéis un localizador? ¿Le habéis puesto algo al perro de lobo ese? Creo que algo teníamos dentro del maletín. No, no, no. Yo sé lo que hay. Cuando por la noche se haga de noche, pues él hace... Y ya le localizamos. Esto es muy urgente. Hay que avisar al vecino de al lado de lo que ha pasado rápido. ¡Cuidado, cuidado! ¡Sale, espera, espera! ¡Por favor, vecino! ¡No está, no está! ¡H4! ¿Qué hacemos? ¡Ela, mi niña! ¡Ten cuidado! ¡Ela, hay un hombre lobo dentro! Pero... ¡Ela está dormida, H4! A lo mejor no está aquí. Ah, pero aquí en esta casa hacker tienen a un perro hacker. Así que aquí lo mismo no está. ¡Claro! Porque los perros hackers lo ahuyentan. Entonces es que habrá saltado hacia la zona de... ¡Hacia la zona de la piscina! ¡Rápido! ¡HU! ¡Humera! ¿Qué? ¡Ha salido por ahí, por ese boquete! ¿Por dónde? ¡Verdad! ¡Mira qué bosquete ha hecho aquí! ¡No! ¡Lo ha destrozado todo! ¡Lo ha destrozado! ¡Mira! ¡Dios mío! ¡Ha roto todo con lo bonito que estaba el seto! ¡Ha escapado por aquí! ¡Lo ha intentado por allí! Como había un perro, hacker En el otro caso se ha venido por este lado ¡H4! ¿Qué hacemos? Hay que informar inmediatamente ¡H7! ¡Huracán! Tienen que volver porque tú y yo solos no vamos a poder combatir a ese hombre lobo ¡Verdad! Pero es que si se enteran, chicas lo mismo me degradan porque dirán ¡H4 es el culpable! ¡No, no! ¡La culpable ha sido la hacker, Sari! ¡No! ¡Eso tampoco! ¿Sabes lo que voto y lo que opino? Podríamos de buscar información sobre el hombre lobo Mike en Internet En la Deep Web Yo solo te digo que este hombre lobo ahora que se ha escapado después de lo que habíamos de que lo habíamos capturado, ese sí que va a estar enfadado ahora, ese ahora, tú verás A mí no me importa, yo lo que quiero es saber este vídeo de quién es, que a mí el hombre lobo ¡Es tuyo! ¡Saluda a los chicos porque no los han saludado! ¡Ay, hola, hola chicos y chiquitos! ¡Bienvenidos! Es que sabéis que con este follón de hombre lobo Gracias por estar aquí, Lupina Lupina, te ha hecho sangre el hombre lobo Me ha hecho un poco de sangre, pero yo voy a saludar a mis chicos A Irene Cervera es de una isla de Santoyo Elena, no Irene, Irene Cervera Amanda de Crevillente Mireia de Plamplona Plamplonita Oriana de Argentina Ana Pozuelo que tiene 9 años Y es de Salet, de España ¡Ay, qué bien! Soy de España Fabián Agustina ¡Oh, Fabián! Fabián Agustina Fabián Agustina ¿Quién nombre más bonito? ¿Será de Argentina? Seguro Y Ana Sofía de 9 años Ana Sofía que tiene 9 años de Bogotá Fontiva De Fontiva Y ya por fin A Ainhoa Núñez, mi mayor fan ¡No, Giovanna! A Giovanna Núñez, mi mayor fan Estás súper necesitas unas gafas Claro, es Giovanna Núñez, mi mayor fan Y luego Ainhoa Chao Wong Ainhoa Chao Wong ¡Ay, qué nombre más bonito! ¡Es chino, japonés! Yo creo que será chino, ¿no? Sí, sí, sí Urginda, dile a los chicos que te den unos cuantos likes Para que encontremos rápido al lobo, al hombre lobo Porque yo nunca puedo saludar a los chicos por culpa de los hombres lobos Venga, pues rápido Rápido, a la de tres vamos a dar todos likes Venga Venga, una, dos y tres ¡Loiiii! H4, creo que lo más importante ahora es encontrar la información del hombre lobo En la deep web ¿Vamos todos a mirarlo al ordenador? Venga, y yo... ¿Pero cómo con la deep web? Si de ahí no se puede mirar, eso está prohibido Brujinda, que parece que eres nueva, que somos hackers Pero tú no, tú eres medio Espérate, Sara, y voy a mirar también rápidamente en el maletín Porque seguramente que habrá algo importante donde podamos... A lo mejor hay un botón de emergencia, H4 Sí, vamos, vamos, vamos ¿Cómo te lo haces la deep web pasando hasta para ser? Vamos, 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 vamos No, por aquí no, por allí mejor ¿Para qué? Por aquí porque hay mucho sol ¿Por qué? H4 Vamos, H4 Uy, cuidado, no, que no... ¿Qué haces, Saray? ¿Está echándole agua a Hacker? ¡No! Saray, no... ¿Qué haces, Saray, utilizándole agua a Hacker? Me ha puesto un papadato a balastero A mí también, a mí también Mira, Saray, ¿por qué has hecho eso? Si a alguien se porta mal le doy con la pistola A lo que haces, a lo que haces, a lo que haces, a lo que haces A lo que haces, a lo que haces, a lo que haces, a lo que haces, a lo que haces Y le pone hecho así, así, y lo haces ¡No! Uy, ahí viene No, Saray Ay, estoy recontestando al hombre lobo No es por si viene el hombre lobo, pesada No, por favor, no, no eches agua ¡Manele desgojado! Cuidado, que hay que hacer por aquí Venga, a ver, ¿dónde está ese maletín H4? ¿Dónde está el maletín? Ah, desaparecido ¡Para ya! Aquí está, aquí está H4, tú eres el único que puede abrirlo Claro, soy el único que está vestido azul No os he explicado a los chicos, pero mira, cógelo, Laura Para que los chicos lo tengan Es como un team blue Chicos, el único que puede abrir ese maletín soy yo Porque voy vestido, como veis, de azul Si no vas vestido azul, no lo puedes abrir, chicos Tenemos ese código de colores En vez de un código numérico, lo tenemos de colores Por ejemplo, Rujinda no puede porque va demorado Yo soy la virginda demorada La virginda tampoco porque da amarillo Y salita tampoco porque da de negro Pero mi pistola es azul, ¿no vale? No, pero la pistola no tiene manos para abrir Entonces el disco, el disco Solo, chicos, lo puedo abrir yo Así que toma la cámara, la verdad que no quiero abrir Zadita Queen, Zadita Queen, yo quiero jugar con H4 A ver, que lo va a abrir Rujinda Voy a abrirlo yo Soy el único que puedo Pero yo puedo intentarlo antes Venga, intentalo, pero no me va a poder Ya verás cómo no... Alacacacin, alacacan, abracadabra, abracay ya Ah, no lo he dicho Es imposible, Rujinda Tienes que ir de azul Solo lo podemos abrir los que estamos vestidos a azul Si hay algún chico en casa que está vestido a azul Lo podrá abrir también Venga, la de tres Uno, dos y tres ¿Veis? Oh, lo he abierto ¿Veis? Y el otro ¡Qué guay! Atentos, que voy Que voy a abrirlo ¡Rujinda! Chicos, si queréis ver lo que había dentro del maletín Tenéis que ir rápido al primer link de la descripción Chicos, ya lo sabéis Aquí debajo lo dejo El primer link de la descripción Y nos vamos a mi canal de Game Street Y ahí vamos a comprobar Lo que había dentro del baúl Chicos, no os lo vayáis a creer Es algo impresionante Con esto creo que podemos recuperar Al hombre lobo Porque es que lo tenemos que recuperar Porque si no me van a echar Y alguna cosa más, chicos Muy importante Todos al primer link de la descripción ¿Vale, chicos? Venga, pues muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en Game Street ¡Adiós!